Bueno, está el conejo de gran hermano, ya está. Ponchalo, míralo, ahí está, llegó. Ay, gracias por venir. ¿Está cumpliendo años o cumplió ayer? ¿Cumpliste ayer? ¿Cumpliste ayer? ¿Estás cumpliendo? ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por venir. Mirá, un bien igual aún cumpliendo años. Sí, sí. Así se tiene que hacer. Vamos a hablar de todo un poco. Va a estar en el bailando. Va a estar en el bailar. Ya está ensayando. Sí. Va a estar con la ex ahí, ¿qué va a pasar? Para mí ya no son tan ex. Ah, ¿no? Mirá, yo leí un mensaje de Coti que le mandó en las redes y me dio la sensación de que son ex y que, la sensación mía, que él está súper enamorado para volver ya y ella se hace la duda. Yo hablé con Coti y directamente me respondió muy contundente. Que no. En un rato te lo cuento. Que no, que sí. ¿Viste? Las tira un poco, ¿querés ahora que lo diga? Sí, en un rato, ¿por qué no ahora? Yo le pregunté a Coti porque decía que habían vuelto que no, le digo, Coti, ¿volviste? Y me dice, no, puras especulaciones. Ah. No sé qué dirá, el Coti ha sido con la cabeza. La cara, la cara, la cara enamorado que tiene. Igual está más fachero. Sí, muy. Pero aparte, a mí me dijeron que a él lo vieron saliendo del departamento nuevo de ella. Ah, pensé que vive en el mismo lugar. No, se mudaron. Pero por ahí le hizo la mudanza, de buena voz. Ay, está bueno. Le hace la mudanza. Bueno, ahora lo contará. Que no lo pierda. Te vamos a exprimir, Cone. Ah, en un ratito. Bueno, contame cómo anda tu vida. Bien, yo bien. ¿Seguís tocando? A fondo estoy produciendo, tocando. Mañana me voy a Uruguay, que toco el fin de semana ya. Bien, Uruguay, genial. Sí, en Montevideo. Así que, nada, venimos bien con eso. Estoy muy metido en eso. Vos sabés que no... La tele me encanta, amo. No hay nada tampoco que me interese demasiado. Me han llamado para hacer dos cositas. Vos sos un DJ, vos vivís de eso. De la música, sí. De otras cosas. O sea, tenemos un emprendimiento hotelero con Juan Carlos en Concordia, Entre Ríos, de Cabañas. Cuando quieran ir, están súper invitados. Qué lindas son. Qué lindas. No, no, aparte es un espectáculo. Y nada, yo me meto en todo. Soy un busca. Soy un busca y sos trabajador. Trabajador y lo que hago es justamente tratar de informarme, de aprender antes de meterme en algo. Y después me meto a hablar, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y volverán otro gran hermano? Yo creo que va a volver pronto. Fin de año, ¿no? Sí. Fin de este año. ¿Pero de famosos o...? Hablaban de octubre, ¿no? Por ahí. Porque el de famosos no funcionó muy bien. No, no, creo que no es con famosos, ¿eh? No, pero digo que el de famosos, el gran hermano, no fue un sueño cómo funciona el de desconocidos. El de Chile. El de Chile no funcionó tanto. Lo que pasa es que los famosos también eran raros. ¿Eh? Eran raros los famosos. Y los famosos son raros. Nuestros famosos de acá eran raros. Sí, pero hay famosos. Yo quería decir algo a mi criterio. Hay famosos que son copados, que tienen contenido, que crean contenido. Y hay famositos novatos que vos decís... Dan hombres. ¿Qué carajo...? No. No, no termino nunca. No, pero ¿qué carajo hacen? Aparte de gritar y de mostrar y no hacen nada. O sea, no generan contenido. Hoy el contenido está roto. Y si no actúan, no saben ser ellos. Por eso. ¿Qué verdad? Después hay otros que sí, qué sé yo, saben bailar, saben cantar, pero no sé. En la casa de gran hermano no es tan fácil ser uno, ¿no? Y tratar de armar la historia. Pero yo me acuerdo de Capristo, de varios, de Conti, que se han instruido recontra bien, han hecho una carrera. Sí, sí, sí. Y era otra cosa, no sé, por ahí cambió la gente, cambió... Pero funciona gran hermano con desconocidos, funciona así. Sí, sí, sí. Sí, así funciona. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves a Alf en polémica? Igual te digo algo, un gran hermano... Sí. ...sí, con los más polémicos y algunos ganadores, sería una bomba. Sería bueno. Vos dijiste lo otra vez, yo estoy de acuerdo. Yo les recomendaría que sí. Con los ganadores me encantaría. Sí, que no entre ninguno si entro, ¿no? Hay uno que está preso, igual lo puede ir. ¿Por qué no entre ninguno? Coraza, chico. No, no dejé pasar por alto lo que dijo. Ah, Coraza. Que no entre ninguno si entro yo. Pensé en lo alto. ¿Escuchá lo que dijo? Porque si fui medio bastante turrón, bastante turrito, sin saber de televisión, 12 años después, y conociendo cómo se comporta la mayoría de la gente en televisión y tanta, son tan hipócritas. ¿Entendés? Hoy estoy con... O sea, mi cabeza hoy funciona totalmente distinta, ella sabe, yo trabajé bastante tiempo con eso y soy competitivo. Bueno, y los otros que ganaron también estarán más grandes, pero también los otros que ganaron no hay que encontrarse, ¿eh? Involucionados, nada. ¿Involucionados? Sigue siendo voludos. ¿Cómo ves a Alf en polémica? No, no, con todo respeto, que cae bien alfa, no me gusta. ¿Cómo que se pinchó alfa? No me gusta, es como, no sé... ¿Qué? No sé, ¿sabés qué me pasa? Hasta ahora no vi que le hayan puesto un contrapunto en una mesa y... Que lo pique a alguien. Que le haga decir lo que tiene que decir. Está muy bien, claro. ¿Está bien? Siempre es como que... Está muy callado, demasiado. Sí. Se nota que lo retaron. Lo retaron al principio. Si me retás, me levanto y me voy. Pero, pero, para, se movía tampoco la cámara. No, 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 estaba haciendo bien al principio. Después le habrán dicho, quédate sentado, porque se movía mucho. Pero lo opacaron completamente. Sí, lo opacaron. Y si te opacaron... A mí me parece que lo... Me cae 10 puntos, Marcela Tineré. Pero me parece que las fastidiaba. ¿A Marcela? ¿Vos crees que Marcela le puso los puntos? Sí, si se los ponía al aire. No, también lo habrá puesto el director y los productores que lo ven de afuera. Una mesa de mucho ego. Estaba muy molesto los primeros días. Tienen razón. Pero hay que organizarlo, hay que dejarlo ser él. Pero no se puede levantar y tapar la cámara. Pero pará, pará. Son personajes en esa mesa de 20 años de experiencia en adelante con un tipo nuevo. Él tiene que aprender. Hay que darle tiempo. Pero lo trataban mal al principio. Bueno, por eso mismo. Ahí está la personalidad de él que no me termina de cerrar. Porque un tipo así, ya con vida, que labura otras cosas... Pero se calla, ¿y cómo hace caso? ¿Sabes cómo me levanto y me voy, Carmen? Si no me deja ser. Si yo ya sé. Si no me deja ser y no puedo decir feliz. Pero él no, él se cayó, hizo caso. Sí. Pero no está aprendiendo. Está mal adiestrado. Claro, está mal adiestrado. Escuchen esto, escuchen y miren. Blu, marca líder en ropa interior masculina y femenina, presenta su nueva colección de boxers, remeras, lencería, con diseños propios y exclusiva. Tenemos el modelo que estaba buscando. Entra a ver nuestra increíble colección en www.ariasstore.com.ar. Puedes encontrarnos en Instagram, arroba blu.oficial, o en WhatsApp, 11-62-08-52-19. Mira, a ver, a ver. Hola, mi nombre es Marcelo Arias, soy uno de los dueños de la marca Blu. Bueno, acá estamos viendo algunos de los productos que hacemos, que son boxer y slip, pero si quieren ver toda nuestra colección, pueden encontrarla en www.ariasstore.com.ar. Mucha suerte para el conejo en el bailando, contame, ahí lo que sí quieren ustedes. Sí, la verdad que es un tipazo. Es un tipo. Un tipo que, aparte, no ha hablado mal de, que eso es lo que me fastidia a mí de gran hermano, cuando critican a los, no sé, a los exparticipantes, a los famosos. Cuando se van de la casa, cuando salen de la casa. No, adentro también, un tipo correcto, un tipo que... Cuando cartorean como el tachero Juan, que habla mal de otros para figuretear. Igual hoy en stream, yo te voy a decir algo, Stefi, hoy en stream veo que muchos de la generación de gran hermano de él cartonean y bardean y lo invitan. Si me bardeás, invitame a la mesa. Claro, claro, claro. Está bien, porque si me bardeás de atrás, vos no sabés lo que soy yo bardeando de atrás. Ya, decímelo en la cara, en la cara. Invitame a la mesa y bardeame, porque hay cositas que no van. No me quiero ir de boca. Decirlo, sí. No, he escuchado alguna crítica sobre mí, pero ni se les ocurre invitarme. ¿De quién? ¿Vos tenés un curso con Maxi? Con Maxi, sí, en el stream nuestro, que me terminó pidiendo disculpas. ¿Y vos qué no te invitan? Si te invitan, vas. Si me invitan, voy. Lo que pasa es que no se animan a invitarme. ¿Pero quién te criticó? Y por ejemplo, en el programa de Juli Poggio... Sí, fuera de joda, Daniela. Sí, Daniela, no, no, Daniela no, es grupito. Nacho, Juli... Nacho, la vez pasada nos manda una invitación a jugar al fútbol en cadena. Hermano, hoy tenés más popularidad que uno que ha estado hace 12 años, ¿sí? Pero yo hace 12 años que laburo acá. En un año quiero ver dónde estás. Entonces, si vos me... No, porque después dijo, no, le mandé un mensaje a Cristiano y no me contestó, diciendo, se agrandó. No, hermano, invítame acá. No me mandes un mensaje en cadena como me manda cualquiera. Ah, como mi abuela manda en cadena. Entonces digo, después creo que Poggio dijo algo, yo a Poggio no le he criticado nunca, ahora, si vos hablás mal de tu perro, lo tratás como una... de la boca para afuera, porque no vís lo que pasó adentro, pero si de la boca para afuera lo tratás como una basurita y yo me rompo el alma rescatando perros de la calle, obviamente que voy a saltar, pero como leche hervida. Entonces, es el único tema con Poggio. Después la chica es una fenómena, baila, canta, se prepara, está bárbaro. Pero si vos me criticás... Invítalo, claro. No tengo problema yo. Pero qué miedo, ¿por qué? O sea, te criticó Juli y te criticó Nacho. Nacho no criticó, dijo como que me invitó y le doy bola. Sí, yo te doy bola y voy. Lo que pasa es que también le digo a Nacho, no sé si es prudente que me inviten a jugar al fútbol a mí. ¡Ah! ¡Contame! No está un poco perdonadito. Tiene razón, Nacho, estás regalado. No, 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 porque soy áspero, por eso. Después terminan diciendo, no, Cristian U me rompió la pierna. ¿Qué quiere que haga? Bruto para todo. Soy muy bruto para todo. Sos sucio entonces jugando. No, soy bruto. Mirá, el Pupi Zanetti te rompía las gambas y no era sucio. Ah, es verdad. Era áspero. Bueno, tenemos al Cone. Estás adelgazando, porque viste cómo son los ensayos. Decime la verdad. No, a mí no me importa si estás gordito o flaco, me da igual. Pero te quiero decir, no estabas gordo, pero viste cómo cuando empezás a entrenar, a entrenar más que entrenar, a ensayar. Empezás a adelgazar porque no se puede creer en la actividad. Entré a la casa y dejé el gimnasio. Y después, bueno, empecé con los ensayos y todo lo demás. Y perdí 12 kilos. Mirá vos. 12 kilos. Es un montón. A mí me pasó lo mismo. 10 kilos el primer bailando. Pero bueno, dejé el gimnasio. El primer bailando. Tenés que ganar, ¿eh? Sí. Bueno, vos tenés que girarlo al universo que baje. Y no pueden decir que te... Bueno, están ensayando bravo. Yo no te voy a preguntar porque no te dejan. Pero te voy a preguntar esto. ¿Están ensayando varios temas? Es decir, sí, varios ritmos. Bueno, teníamos... Porque no se ensaya uno solo. Claro. En realidad, bueno, este año... No digas cuál, pero decime cuánto. Se elige el ritmo este año que lo podemos decir que es el cuarteto. No puedo decir el tema. Bien. Y estábamos ahí en una discordia porque veníamos hace un mes ensayando un tema y no nos aprobamos. Porque no era muy conocido para la producción. Por suerte, esta semana nos aprobaron el tema. A Carmen le pasó lo mismo en el cuarteto. Sí. Puso un tema y terminó renunciando, ¿te acordás? Sí, la gorda de Cire. La gorda de Cire. Sí, la gorda de Cire que estaba barba con un ferne abajo del brazo. Y al otro... Y después te renuncié. ¿Renuncié? ¿No te dejaron hacerlo? Sí, lo hizo. Renuncié del bailando. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque... Tinelli no te bancó. Porque Tinelli se enojó con la producción y todo recibía los cachetazos yo. Y el jurado chupamedias de Tinelli... Recibía los cachetazos yo. Como Tinelli dijo, no me gusta el tema, le pusieron mal... Igual si yo soy Carmen, también renuncio. Pero ¿cómo no me voy a renunciar? Sí, más vale. ¿Por qué me vas a echar la culpa a mí? Más vale. Sí, sí. Si vos querés echar a alguien, no echar, porque no es echar, pero retar, llamar la atención a un grupete y la de los cachetazos era yo. Dije, no. Pero ¿entendés que el jurado fue rechupamedias? Porque como Tinelli dijo, viste como es Tinelli, dice, no, este tema no me gustó, el jurado escuchó previamente y entonces todo el jurado, ¿qué hizo? Le puso mala nota y Carmen estaba recaliente. Pero sacando eso, sacando eso porque siempre me ponían mala nota, después me ponían buena nota, es así, es así el juego. Lo tenés claro, ¿no? Sí, sí, sí. A veces, ¿sabés por qué te enojas? Yo te voy a decir que te va a pasar. Porque uno se esfuerza tanto. Claro. Uno trabaja tanto, cinco horas todos los días de ensayo. A veces vas sin dormir. Que cuando te critican una piernita, una cosa de decir, pero si estoy una hora tratando de poner el empeño, viste. Y la primera vez ya no, pero después, sí, paciencia. A ver, decílo, pero voy a dejar grabado. A ver, ¿sos cómo? Soy una persona muy, pero muy paciente. No te vas a enojar nunca con el jurado. No, no sé si no me voy a enojar. Ah, lo cual. Lo vimos explotando contra Alfa. No, pero ese jurado aparte saca a cualquiera. He visto gente re tranquila y te sacan. Son desquiciantes. Sí, buscan. Es un poco también como decís vos, que venís. Venís cansado. Además, esforzás porque no sos bailarín. Lo que pasa es que en un momento lo terminás tomando personal. Y cuando terminas el certamen te das cuenta y decís, qué cagada, no era personal. No es personal. Pero en ese momento estás caliente porque venís. La única que nunca se sacó. ¿Por qué el mismo coach que te voy a dar? Ah, escuchate. Quique Pérez era el coach que teníamos con Laurita Fernández y el coach... Un capo. Es divino, Quique. La única que nunca se sacó es Laurita Fernández. No, sí se ha sacado. ¿Laurita? Se ha sacado, sí. Mi amor, ¿con Federico cómo se sacaron? Por Moria. Federico le decía por atrás, tranquila, bajá. Sí, sí, sí. Yo lo tengo grabado. Ah, yo cuando lo vi me pareció que él por ahí sí, pero igual siempre con respeto. No, 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 después se sacó Fede. Se saca uno, no viene cansado. Laurita es respetuosa igual, pero arranca, arranca. Conmigo también nos bardeaba el jurado y arrancaba un par de veces. Y arrancaba. Pará, entonces estás ensayando. El cuarteto, primer, porque va a ser el primer ritmo. ¿Y qué otros ritmos estás practicando? No, no estamos enfocados en eso. Solo cuarteto. No, están haciendo otros ritmos. Ojo, porque yo al mismo tiempo hacía el que iba a salir y ya estábamos ensayando el próximo. Lo que pasa es que no puedo con un ritmo que... Igual Carmen te voy a decir algo en contra. Guido Sáfora, ponele que es compañero mío de intrusos, así que va a estar bailando. Están ensayando otros ritmos también. Dos o tres, sí, claro. Te voy a decir algo en contra que vas a tener en el cuarteto. Que te salga perfecto porque te van a matar porque sos cordobés. Fede se enojó mucho con el cuarteto porque Fede no es cordobés, pero es como si fuese. Y lo baila porque se lo enseñó el Peque, que es cordobesazo, le mandó un beso. Nos enseñó a bailar un verdadero cordobesazo. Íbamos a bailar cuarteto con todos los cordobesos. Igual Fede. Y se enojó, pero ustedes ni saben lo que es un cuarteto. Es distinto cómo se baila el cuarteto. Bueno, allá en Córdoba, por ejemplo, el bailando fue uno de los más criticados. Porque a la hora de bailar el cuarteto, el cuarteto es muy clásico. Claro, no tiene truco, no tiene pasada, no tiene nada. Se llama truco en el aire, nada. Claro, nada. Claro, bueno, pero tampoco vas a hacer la ronda del cuarteto que hacen todos. Que todos van por el mismo lado. Es maravilloso. Le vas a tener que meter un guiño. Igual el jurado te va a encontrar. Si lo haces muy simple, te va a decir, no, es muy simple. Si lo haces con truco, así no. Bueno, es así. El cuarteto no tiene truco. Pero si no, no sería un jurado tan picante y tan bien elegido. Le quiero decir algo que Quique me lo remarcó cuando terminamos. Fue un lamento y hoy te lo digo para... Dale un consejo. No, pero es una cosa que al ensayar, yo ensayaba un 50%. Y yo le decía a Quique, olvídate que ahora en la gana la rompo todo. Tenés que batarte. Sí, porque cuando vos das el 100, vos estás entrenado el 50. Entonces te empezás a pasar, no somos bailarines. Te pasás, te perdés, porque estás en otro nivel. Ensayá el 100 y bailás el 100. ¿Cómo andás de la memoria? ¿Te memorizamos, pasas, todo bien? No, sí, por eso sí. Dura dos minutos, ¿no? Dos minutos, dos minutos. Creo que un minuto y pico. Un minuto y cuarenta, dos minutos, sí. Por ejemplo, el coreo y le agárrense ahí, de que lo bueno. Sí me cuesta, eso soy muy duro. Soy muy duro. Nunca bailas el cuarteto, sí. Sí, pero bueno. Pero una cosa es hacer esto y otra cosa es hacer la coreografía. Bien. Y otra cosa es esto también. Con suerte, que pases el primero bien tranquilo. Bueno, tenemos el informe de Coty. Habló del conejo. Tenemos el informe, vemos. ¿Qué pasa con el cone? Porque los voy a tener a los dos ahí en el certamen. ¿Pero el cone baila con vos? No, baila con vos. Ah, ah. ¿Qué va a pasar ahí cuando se encuentren? Vos tenés gracia. ¿El cone tiene gracia para bailar? ¿Has bailado con él? No, nunca bailé con él. Te prendí el conejo. ¿Por qué es el mar? En las fiestas de gran hermano sí han bailado, sí. ¿Los has visto moverse un poco? ¡Hachapado con el cone, nada más! Quiero preguntarle algo, porque viste que entre las versiones que decía que habían vuelto, vos le pusiste abajo de un comentario, uno jamás volvería al lugar donde me hicieron sufrir tanto. ¿Qué pasó? Pero Coty. No, no, era así igual. Bueno, una cosa así dramática. Se va a quedar en bola. Estoy cansada también un poco de que inventen cosas que no son. Por eso fue como que reaccioné así y después dije, bueno, no. Porque no está bueno. Está muy bien. Con el conejo tu voz. Yo no... Sí, claro. Con el conejo tu voz. Sí, sí. Eso fue el testigo. Con el conejo tu voz. Yo fui testigo, chico. No, era novio. ¿Él dijo algo desagradable o no en un comentario? No, no. Él estaba... No, sobre mí no, no sé. Nunca lo escuché, pero... Sí, dijo, dijo. Es verdad que estabas muy triste. Sí, dijo. A ver, ¿qué dijo? No, no me estás... No, pero hablando en serio estuviste muy... Muy triste. No sé si deprimidas la... ¿Lo amabas? ¿Te enamoraste en serio? Sí. Sí, realmente. ¿Y cómo te lo sacaste de encima ahora? Todavía no se lo saco. Todavía no me lo saqué. No sufras, no vale la pena sufrir. ¿Verdad con una belleza? Pero no. Pero sí, eso es lo principal. En esta vida hay que decir qué mujer que soy y valorarse. Ah, bueno. Vamos a lo que nos importa. Está hermosa, ¿eh? Oye, con qué ojo la miraba. Nene, no podemos criticarla. Siempre fue hermosa. Yo estaba diciendo algo y este me hace... ¡Chuc! Está de acá. Yo quería criticar algo y eso... ¿Me hiciste o no me hiciste eso? Pero para decir lo que estabas diciendo. No, no voy a decir. Exacto. No, porque yo quise decir algo y me dice... Cuidado. ¿Qué te pasa cuando la ves? Nada, un poco también me... ¿Cómo nada? Si se te pican los ojos. No, no, no. Le he visto mal entonces verla ahora sombraír, verla de esa forma, bien. Está bien. Con ese inter... Está feliz lo que va a hacer, ¿no? Pero vos sos el... Perdón, por respeto te lo pregunto. ¿Vos sos el responsable de que Coti quedó mal o es otra cosa? No, a ver. Cuando se rompe una relación y venimos con cargas de un montón de cosas, yo creo que uno es el jabón también que suma... A ver, yo estoy mal por un montón de cosas, no sé, de mi vida y me peleo con mi pareja, creo que es un granito más de arena que suma a que yo esté mal. Claro. No creo que eres culpable de por qué... Mirá lo que te pregunto. ¿Querés volver? Sí, está. Mirá para otro lado. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí o no, sí o no. No, 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 sí. Pero dejálo que se explaye. Sí. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Si yo... Ataca, ataca, ataca. Alí, 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 alí. Dale, 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 vamos. Sí me gustaría, pero en otros términos. A ver, en el caso en que los dos ya nos encontremos de la forma que tenemos que enfrentar la relación, no volvería en el entorno que estábamos antes. ¿Cuál era el entorno? Sí, estábamos los dos con muchas cosas en la cabeza, muchos problemas. Celos. Personales. ¿Cuál es normal? No, no sé si hicieron celos. No, no, no sé si hicieron celos. ¿Y seguridad, sí? Sí, puede ser un poco en seguridad, también... La fama vino de golpe, mi amor. Es carga, claro, laboral. Pero aparte vos pensás que te enamorás de una persona, vos en el proceso de la vida común, yo te voy conociendo a poquito y me voy enamorando de vos. En gran hermano, es otro mundo. Es todo de golpe. Claro. Está bien, te amo en dos días, quiero tener un hijo al tercero, y vos decís, ¿qué está haciendo esta gente de afuera? Adentro está bien. Sí, sí. Entonces, cuando te encontrás en la realidad, decís, ¿dónde estás? Pero, ¿qué fue...? Bueno, le pasó a Juliana y a Maxi, viste que también, como que no pudieron afuera... Pero, ¿qué fue lo que ustedes dijeron, no, esto no está funcionando? No. Afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Fue creciendo todo. A ver, era cada día más peleas, cada día se creaban problemas que vos... A ver, te pongo un ejemplo. Vos afuera de la casa, ¿sí? Ves adentro de la casa que peleás por una manzana y vos salís afuera y decís, ¿cómo puedo pelear por una manzana? Bueno, acá era lo mismo. Después de que nosotros decidimos tomarnos el tiempo para curar, sanar, estar con la familia, dedicarse a lo laboral, que era una de las cosas que nosotros estábamos bajando, por pelea, porque nos enfocábamos en la pareja y demás, yo ahora veía y digo, no, mirá por lo que peleamos. Sí, pero había cosas que... Vos digo, ¿cómo tomaste el tema de que le escribían tantos jugadores? ¿Por qué no decir? Ah, le escribían muchos jugadores. Sí, le escribían. Ah, o sea, había una cosa de celos. No, pero no es celos. No, 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 no. Por ahí te causa... A mí lo personal es decir, está al alcance de cualquier persona. Y te empezás a preguntar por qué me tiene que elegir a mí y por qué no ahí. Muy bien. Entonces eso empieza a generar un poco de inseguridad. Che, será, claro. Pero no, 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 nunca llevó a... Ni nos llevó a nosotros a entablecernos en una mesa y a decir, che, sí, a vos te escribió tal y por eso, y eso entablezca una pelea, no pasó nunca. Pero es que vos, ella te contaba vos que había jugadores de fútbol que le escribían. No, no era, a ver, no era, qué sé yo, es un ejemplo, a mí me escribió Cristian Uy y decía, che, mira, me escribió Cristian Uy, nunca pasó eso. Si era decir, bueno, estábamos comiendo y, no sé, se habló de tal persona y sale el tema, sí, mira, esa persona a mí me escribió una vez. Ah, sí, y quedaba ahí, era como... ¿Y vos qué? ¿No le contestaste? No, no, bueno, eso... La pregunta está, obviamente, no voy a decir una cosa que negra. Che, vos la contestaste, ¿qué pasó? Pero, coño, vos también te deben escribir. Pero es distinto. Sí, pero menos. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cómo menos? ¿Y por qué llamas Linda? No, no es por eso, es por una cuestión de que el hombre, ¿puedo decirlo? Sí. Somos pito duro. Entonces, cuando vos estás soltero, sobre todo los jugadores, encontrás una mina en televisión que la odulás, yo no le escribo a las modelos. Los jugadores de fútbol llueven, es tremendo. Sí. Te escriben vos también. A mí también, olvidate. A mí nunca me escribieron. Menos ahora. Son tremendos. Pero te van a en escrito. No, no, no me escriben. Los jugadores no me tocan en escrito. No, no, no existían los celulares, así que no hay Instagram. Están mucho tiempo encerrados al pedo. Y agarran cualquier cosa. Y agarran Instagram. Y le escriben a todas. Yo ahora, con mi pareja, ahora me arreglé, estuve un tiempito separado. Sí. ¿Y qué pasó? Fue cuestión de borrar la foto, nada más ambos. Y la cantidad de jugadores que le empezaron a escribir, ¿qué? Los quieren ir a buscar a la casa. No, pero escriben a... Me salió cordobés, ¿sabes? Pero aunque te vean en pareja, no les importa. Pero le escribían menos, Estefi. Te juro por Dios que borramos las fotos y eran actores, actores. Y gente conocida mía, un montón. Ya nos vamos a cruzar igual, porque me da bronca. O sea, no me vengas a saludar si lo voy a escribir a mi mujer. Y la cuestión era, ¿te separaste? Lo primero que pregunta. Andá, amigo, invítale a un boliche y chamuyátela. No entré por si se paró. ¿Y vos seguís enamorado de Coti? Sí, hace muy poquito, mi peli. O sea, seguís sintiendo cosas por ella. Es cierto lo que dijo Pampito antes de que entres, que te vieron salir de su departamento, ¿se vieron? No, sí, dijeron tantas cosas. Se siguen diciendo un montón de cosas. No, no, no. ¿No hiciste la mudanza? No, no. ¿Hiciste una carita como que sí? No, no, no. A ver, nunca perdí contacto con ella, no voy a mentir. Seguís hablando. Siempre nos seguimos hablando y todo lo demás, pero no, no, no. Pasó. Bueno, ahora a triunfar cada uno por su lado. Ahora, para mí van a arreglarse. Aparte, ella acaba de subirte una historia recién hace poquito. Saludándome para el cumpleaños. A ver, ¿la podemos ver? Sí, la tenemos para mover. Hoy es el cumpleaños. Sí, recién hace una hora. A ver, Lucas, ¿qué dice? Feliz cumpleaños a una persona que fue parte de una parte muy importante de mi vida. A pesar de que no estemos juntos, sabés que estoy para vos y me demostraste que estás para mí y más aún en mis momentos más difíciles. Gracias. Vean la carita, vean la carita. Se brilla la carita. Vamos, ahora. ¿Te emociona? ¿Eh? Te emociona. No, 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 me gusta, aparte me parece muy maduro de su parte. ¿No te dan ganas de darle un beso? Obviamente, todo el tiempo aparte, no es ahora. ¿Dónde? ¿Y se lo decís? Hola, chiquita. Y, Cone, ¿cómo estás viviendo tu soltería? Porque se te ha relacionado con otras chicas, o sea, vimos que saliste de joda con los mía. ¿Cómo la estás viviendo? Ya fue directo, saliste de joda. Se te deben tirar encima las chicas. No creas que están así, ¿eh? No, 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 no. De hecho... Ah, ney. No, no, no. La princesita, ¿qué pasó? De verdad. Bueno, eso fue algo medio ahí como que pobre, que sí, lo dije igual, lo dije en turso, trae pobre Karina, porque esa noche se la vinculó con Fede, después se la vinculó conmigo, después se la vinculó con Marcos. A Karina la princesita, ¿te acordás? A Karina, 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 la princesita. Sí, pobre, con Fede se la vinculó. Después, pobre, no, la vincularon con dos facheros. No, bueno, pero después con Marcos, porque lo habían visto entrar Marcos. No, pero ¿qué onda con vos? No, yo la conocí esa noche, de hecho, por Marcos, porque tenía relación con Marcos, se habían conocido en la brecha y demás. Estaba con Lizzie, era un grupito que habíamos armado ahí, estábamos charlando ahí, la conocí ahí. Lo que pasa es que a mí me dicen que vos decís, vos no tenés ganas de salir con nadie. Y ahora, hace muy poco, dijo recién que se separaron. Claro, me pelí con una persona que para mí fue muy importante en mi vida y decidí y decidimos alejarnos por la laboral, entonces no me voy a meter en otra cosa. Me quiero un poco más en esto que me apuestes el bailando. ¿Se te vinculó con Romina también o no? Sí. Con Romina, después, ¿quién más? ¿Había alguien más que no me acuerdo? Bueno. ¿Qué tipo hace lo que quiera? ¿Tenés relación con Daniela y Tiago? ¿Te llevas? Con Daniela no tengo relación, con Tiago sí, pero está muy con Dani, entonces como que no lo veo nunca. ¿Por qué no tenés relación con él? ¿Siguen juntos ellos? La verdad que no sé, mirá la otra vez, para el cumpleaños de Tiago, que me pareció muy raro. Que ya no estaba. No estaba. No, sí estuvo, nos dijo, nos escribió el lunes, que todos pensamos que no había estado y ella, por lo menos, si no nos mintió, nos dijo que había estado. A mí me dijo Camila, la hermana de Tiago, que no fue, pero que Tiago todo el tiempo hablaba por teléfono con Daniela y que estaba todo bien. Era vieja foto. Ahora, ¿ellos convivían o nunca convivieron? Hablo por lo que he escuchado de mamá, porque no lo sé, creo que sí, estaban conviviendo. Me parece que se separaron de convivir. Él está en la casa de sus hermanos, se lo ve mucho ahí, y Daniela subió una historia diciendo lo que es vivir sola, como diciendo que estaba sola, mostrando el lavarropa. Pero que ¿para qué van a convivir? ¿Por qué me tienen lavarropa siempre? Ya convivieron. Se separaron de convivir. Sí, es difícil, pero es un poco, como dice Cristian, vos cuando estás adentro salís y es como que si fuese la última persona que va a ver en tu vida. Sí. Lo que genera la casa, no sé, es difícil explicar. ¿Y qué pasó? Hay que vivirla nada más. Sí, psicológicamente es raro porque empezás a extrañar a gente. Más intenso. Sí, extrañás a gente que nada en tu vida. Claro. Extrañás por ahí a una expareja que te había separado. Dijiste, qué bueno que me separé y ahí adentro decís, cómo te extraño. Es como estar preso. Bueno, casi. Mucho mejor. La acción solidaria que vos querés. Eso, Oralí. Oralí. Las mejores pastas. Muy bien, vamos a la cocina, mirá, acá estamos. Que no se cayó todo bien durito, claro. Esa consistencia se la dio la leche condensada. Y la leche condensada, justamente. Y el frío. Claro, mirá qué lindo que queda. Qué lindo. Cortamos ahí una porción, justamente, para que se vea el relleno comestible. Qué rico. Y te digo, están bárbaras. Para una ensalada, incluso, quedan excelentes. Y tienen buen gusto, rica. Mirá, son bárbaras. No te hacen mal ni nada. No, para nada, para nada. Es como un burro que come flores los burros. Claro. Bueno, y tiene aranda, ¿no? Le pusimos aranda, frutilla. Me encantó. ¿Qué hiciste? Muchas cosas. ¿Esto qué es? Sí, trajimos. Trajimos, bueno, son porciones de torta, que le dicen lingote. ¿Lingote? Justamente con crema chantilly, frutilla. Mirá, de chocolate. Tenemos con chocolate. Sí, merengue. Hoy vamos a peticar el cumpleaños de pone, ¿no? Sí, obvio, claro. Por supuesto. ¿Y qué son estas? ¿Rogel? Rogel, claro. Ah, Rogel. Qué bárbaro. Tenemos de todo un poquito. Bueno, ¿y ahí qué tenemos? Ahí, mirá, en la mesa están los muchachos. Tenemos justamente unos bollitos con crudo y después hicimos también unos chips con jamón y queso. Qué rico. Y ahí tenemos vela dorada y todo. Toma. La dorada es, diría, Fabia Kinkero está hoy, diría, para tener dinero. Y bueno, escuchen esto, que les voy a dar un consejo. La mejor inversión de tu vida, Alonso y Alonso Construcciones, con más de 35 años de trayectoria en el rubro. Nuestros principales proyectos se encuentran en Punta del Este. Contamos con la mejor financiación del mercado sin intereses para la compra de tu apartamento. WhatsApp, más 598-091-039-455. Alonso y Alonso Construcciones. Mirá, a ver. La mejor inversión de tu vida, Alonso y Alonso Construcciones. Somos una empresa que construye y desarrolla con más de 35 años de trayectoria en el rubro. Construcción 100% tradicional. 091-039-455. Si querés vender oro, alajas, brillantes, relojes, precio internacional. Joyería Richardi compra oro de 18 kilates hasta 31 mil pesos el gramo de oro. Si es una alaja pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alaja por alaja. Mirá. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. Bueno, me siento la madre de todos ustedes. Son tan jóvenes. Qué asco. No, no. Vamos a apagar la velita cuando termine el programa. Lo hacemos ahora porque así piensa los deseos. Tres deseos. Volver con Koti. No, hacemos tres deseos. ¿Tenés varios deseos? Tengo tres. Vamos a hacerlo ahora esto. Ganar el bailando. Ganar el bailando y ganar el bailando. Ganar el bailando. Y le cantamos a un feliz Julián. Claro, porque es dorada. Vamos a sacar esto. Esperá, así se ve bien. Vamos a cantarle. Y es dorada. Trae dinero. Así que vas a ganar mucho dinero. Esperemos entonces. ¿Tenés proyectos para un futuro cercano? Sí, sí, sí. ¿No solo el bailando? No, tengo teatro ahora en agosto que hemos firmado. Así que buenísimo. Y bueno, el verano también, pero bueno, no puedo hablar. No abandoné la empresa familiar. No, no, siempre eso. También, todo. Muy bien, bueno, el trabajador. Pida los deseos y sople la velita. Bueno. Vamos, vamos. Que sea rápido porque estamos en televisión. ¡Vamos! ¡Vamos, Kone! ¡Vamos, Kone! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es tu tortita. Después vamos a... Bueno, ¿qué me diste? ¿Se puede decir los deseos o no? No, no se apoya. A mí me gusta decir los deseos. Pero se te quema, dices. ¿Se queman los deseos? Sí, sí. Hay mucha envidia, Carmen. Sí, hay mucha envidia. Son todos tan hipócritas. Son todos tan hipócritas. ¡Me voy del país! Bueno. ¿Qué saben de Tini y de DePaul? ¿Qué piensan? Y separados, la verdad. Pero terriblemente, porque dicen que nunca más van a volver. ¿Me comentaron? Ella está como más firme en esa decisión. Él la quería remar un poco más. Sí, le gustaría. Pero bueno, fue una relación también muy juzgada desde un principio. Como que no fue en paz porque justo él venía de una historia anterior que no estaba tan terminada o que no estaba tan sanado, ¿no? No estaba tan resuelto. Igual, pobre Tini. Relación que arranca relación que se la hace difícil. Porque con Yatral le hicieron lo mismo, con esa Paola no sé cuánto. Bueno, eso fue más light. Me parece que acá a Tini la han matado y creo que es injustamente en un mundo tan machista donde de última, si no fue prolijo, si lo fue, es de Paul. El tema de ella no tiene nada que ver. Pero tiene que ser bien de que en el primer partido del Mundial Argentina perdió, ¿no? Y la culparon en algún momento a ella. De verdad, la culparon. Nos olvidamos porque Argentina salió campeón. Es verdad lo que estás diciendo. Tini bancó un montón en esa relación. Y no digo que lo que bancó es por culpa de Paul. Si no por la cuestión esta, de la fuera, de la opinión, de todo el tiempo también separándolos. No, pero también creo que cuando arrancó la relación con Rodri y Tini, Rodrigo de Paul todavía estaba resolviendo el divorcio. La visita de los niños, de si iban y venían, de quién los traía. Y tenía un chico, un bebé, un bebé. Un bebé, muy chiquitito. Que estaban en proceso, no es que ya estaba todo resuelto. Igual no por defender de Paul, pero Tini sabía dónde se metían. Sí, también. Tini sabía que iba a tener una persona. Cami, Cami, ¿cómo reforzó el tema de su relación? Como diciendo, yo estoy recontra enamorada. Habló maravillas de su... Y bueno, pasó ya un tiempo y se enamoró. Sí, pero no, pero ahora apostó como... Igual muy estratega. Muy estratega porque... ¿Por qué estratega? Y porque sí, chicos. Porque cuando pasó lo que pasó... Vos una vez que te separaste, separás. Después, si vos rehiciste tu vida al tercer o cuarto día, tenés todo el derecho porque estamos separados. No hay un libro que dice después... ¿Y de qué estás hablando? ¿Me dejas terminar? Ok, perdón. Ella está mal acostumbrada porque yo la dejo interrumpir. Retala. No. Entonces, ¿qué pasa? Ella se agarró de Paul. ¿Se acuerdan de la fiesta de Pinamar donde la bardeaba a Tini y demás cosas? Ah, sí, está repetida de eso. Entonces estaba agarrada. Y bueno, pero te arrepentís cuando, cuando atrás estás bailando, cuando ya te hiciste en popular... Yo creo que es una estrategia muy bien hecha igual, ¿eh? No, para mí sí la estrategia. Camila sufrió un montón, la pasó re mal. Sí, 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 sí. Pero hace una que no pasó nada, ¿eh? Y encima embarazada la dejó, ¿no? Lo de Camila es tremendo. Acá hay dos cosas, hay para separar. O sea, que Camila la pasó mal, eso no se puede... Preguntale al papá de Camila qué opina. Pero es preferible... Que te dejen embarazada... No, 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 ahí está el punto. Es preferible que te dejen embarazada o estar embarazada y estar viviendo una tortura. Ninguna de las dos cosas está buena. Bueno, yo prefiero estar solo porque Camila sé que tiene una buena familia, que la contiene muchísimo. Sí, 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 sí. Tiene una buena posición. Enojadísimos esto. Claro, chicos, ¿qué le queda entonces a la mujer embarazada que queda...? No, pero Cristian, Camila, Cristian, pero a ver, estoy volviendo para atrás. Camila le preguntó un montón de veces, che, ¿estás con Tini porque me está corriendo el rumor Rodríguez? Estamos separados, ¿qué te importa? No, Rodrigo se lo negaba en la cara. Rodrigo le decía que no, que no, que no salió al aire, dijo que no, que nada, que con Tini se lo negaba. La relación entre Tini y de Paul comenzó... Primero lo ocultaron. Sí, pero la relación de Tini y de Paul comenzó cuando... Estaban con Camila. Estaban juntos. Claro, bueno, por eso, Camila está en Mercedes, de verdad, porque se estaba comiendo un carro en Camila por los rumores. Se lo preguntaba. Se muere el amor. ¿Te acordás que lo contamos en su momento? Yo me comuniqué con, que no la voy a nombrar, con la esposa, nada, nada, porque me pidió por favor reserva y es recopada, con la esposa, un jugador de fútbol, no del equipo de la selección, de otro país, incluso el jugador de fútbol. Ella es argentina, pero el jugador de fútbol es de otro país, que era muy amiga de la pareja, y ella cuando se entera que Tini estaba con de Paul, se lo advierte, se lo dio, y lo contamos acá hace un montón. Y Camila se enoja con las amigas. No, Camila se enoja con esta esposa de jugador de fútbol, porque no le cree, le dice, vos me querés arruinar mi familia, y la otra chica se comió un garrón. No hay que meterse, ¿viste? ¿Qué me tengo que meter? Si yo quise hacer un bien, mirá que la voy a querer perjudicar. No, y se terminó enterando Camila después por los medios. Y después, con el tiempo, Camila se entera, pero bueno, la relación con esta chica ya se... ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Qué? El karma existe, ¿eh? El karma. No, no, ahora Camila está súper bien en pareja, él seguramente sufriendo, Tini también. Es la vida. Pero cuando las cosas arrancan torcidas... Después Camila también hizo de las suyas, ¿eh? No, pero es verdad eso, que cuando las cosas arrancan torcidas es difícil. Después Camila también hizo de las suyas, porque después Camila también es cierto, y también lo contamos en este programa, y lo recordamos ahora, Camila muchas veces, o por lo menos dos, a mí me consta, que ella sembraba también, están separados, a los periodistas. Y como somos los primeros, tenemos un informe de Steffi cuando cuenta el romance de Tini. Bueno, viniendo al tema, hace un tiempo veníamos hablando de este rumor... Es un tema que seguís desde el minuto cero vos. Desde el minuto cero. Hubo una, yo le diría, juntada de amigos en Nordelta muy íntima de Depol con amigos íntimos. O sea, ¿y fue Tini? Fue Tini. No, se mostraron juntos adelante del res, pero Tini estaba ahí, no es que se mostraron juntos tipo pareja, pero Tini estaba. Bueno, ellos salieron a negar, dijeron que solo son amigos con Tini, que tienen amigos en común, grupos. Vieron que yo conté... ¿No crees eso? Creo que sí son amigos, pueden traer amigos en común. No sé si esta relación será una relación formal a futuro o que dará una diversión de amigos. Algo hay. Ahora, yo encontré un dato. ¿Por qué encontró este? A mí me dijeron que están a full. Tini y Depol. Estuvimos hablando del rumor de romance entre Tini y Rodrigo Depol, que no se vienen mostrando juntos porque están apaciguando todo, están como un perfil muy bajo los dos. A mí me dijeron que están a full. La amiga de Tini sube esta foto tomando algo. Al mismo instante que Carola sube una juntada de tragos, Rodrigo Depol la empieza a seguir a la mejor amiga de Tini, tú eres él, a Carola Gil, a ver. Ya lo seguí al hermano también. Ya lo empezó a seguir al hermano hace unos días anteriores y ahora a la mejor amiga. Bueno, dos viejas eramos como yo, la señora del barrio. El peinado que te hacía. ¡Tus mea! Yo no quiero verme. ¡Tata, tata, no paraba! Y el pelo mío que era un tipo marido y después una cara mía... ¡Ay, bueno! Tenemos un llamado, Joana. Joana era ganadora de la foto, ¿no? Estamos diciendo bien. A ver, a ver, Joana. Hola, hola. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. ¿Cómo va? ¿Ves siempre el programa de sí que sí? Sí, 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 obvio. Bueno, ¿te divertís? Estás con unos hermosos, ¿eh? Mirá, churrasas. Bueno, te ganaste. Te ganaste un día. En arrobavelater.bar. ¡Qué bueno! Vas a quedar divina. Y estás haciendo la tarea, ¿eh? Estás haciendo... ¿Quién? Él está haciendo la tarea. Hacés la tarea porque tenés que estar al lado, ¿no? Que haga la tarea. Sí, estamos haciendo los deberes. Está buenísimo. Bueno, te ganaste eso. Te mando millones de besos. Seguir viendo el programa, ¿eh? Muy bien. Estamos reemocionados, Carmen. Muchas gracias. Se corta, se corta. Te quiero. Un beso enorme, enorme, enorme. Te regalo. Les regalo una flor porque al lado de ustedes vos me veo más linda. Y se las pueden comer. Se las pueden comer. Se las pueden comer. ¿Cómo es? Quiero ver. ¿Cómo es? Quiero ver que se las come. No se puede comer. Tiene miedo. Sí, se puede comer. Bueno, son convenibles. Mirá, si yo te voy a hacer comer una flor. ¡Se la comieron! Muy bien. ¿De verdad se come, sí? Vamos, se comieron la flor. Ayer se me... No, 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 no. Bueno, no vamos a estar soñando a las 10 de la mañana. Los quiero. Sean felices, por favor. Es rica. Necesito comer una flor. Mañanísima, ya comienza. Mañanísima, es hora fiesta. Mañanísima, ya comienza. Mañanísima, es hora fiesta. Cada día es una esperanza más, celebrar la vida sin mirar atrás, con una sonrisa, volver a empezar cada mañana. Mañanísima.